Hola, bienvenido a Tenorsare Spanish. ¿Con qué frecuencia te has encontrado en una conversación con tus amigos en la que sigues diciendo estoy a 15 minutos de distancia, estoy a 5 minutos de distancia o estoy casi allí? Bueno, con la última actualización de iOS 17, puedes simplificar este proceso enviando fácilmente tu ubicación actual a tus contactos durante un periodo de tiempo especificado. Así que comencemos. Lo primero que debes hacer es abrir la aplicación mensajes. Una vez abierta, encuentra la conversación a la que deseas enviar tu ubicación. En la esquina inferior izquierda de la pantalla, verás un botón de suma. Toca en ese botón. En el menú que aparece, toca ubicación. Verás un mapa con tu ubicación actual. Cuando presiones ese botón azul de compartir, tendrás la opción de compartirlo durante una hora, hasta el final del día o indefinidamente. Elige según tu distancia real. Aquí elijo compartir durante una hora. Una vez que lo envíes, el mapa en vivo aparecerá en ese hilo de mensajes. Tanto tú como tus amigos podrán ver tu ubicación actual, incluida tu ruta de movimiento. Puedes marcar una ubicación haciendo clic en el pin en la esquina superior izquierda y luego colocando el pin en el mapa. Cuando estés satisfecho con la ubicación de tu pin, toca enviar pin. Entonces, ¿qué hago si quiero dejar de compartir mi ubicación? Simplemente toca en el mapa y en la parte inferior de la pantalla presiona dejar de compartir. Además, esta función se extiende a las conversaciones grupales. Cuando compartes tu ubicación, todos en el grupo pueden seguir tu movimiento en tiempo real mientras te mueves. Es una manera fantástica de asegurarse de que todos se encuentren en el mismo lugar al mismo tiempo sin esfuerzo. Aquí me gustaría compartir otro truco para evitar exponer tu ubicación, que es usar Yanig para cambiar tu ubicación en tiempo real. Después de descargar Yanigó, conecta tu teléfono a la computadora. Luego selecciona la segunda función, Movimiento de punto único, elige una velocidad adecuada y selecciona tu destino. Haz clic en Comenzar y tu ubicación falsa comenzará a moverse. Es como si realmente estuvieras en ese lugar. Adelante y engaña a tus amigos. Y eso es todo. Si encontraste útil este vídeo por favor dale like y te traeré más consejos y trucos útiles de iOS. Gracias. 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 Gracias.